Que pasa chavales, nuevo vídeo y bueno hoy estamos viendo ya, acabo de subir vídeo hace muy poco Diciendo pues bueno los problemas que sigue habiendo con PSN, con EA y tal en Playstation En Xbox pues ya me habéis dicho que va bien y perfecto, a ver cuando lo arreglan rápido Pero tampoco hay mucha prisa, ¿por qué? Porque EA ha sacado también un comunicado y demás diciendo lo que va a pasar con estos jugadores de Halloween Yo os recomiendo no comprar jugadores hasta el día 1 que es cuando dejan de salir en sobres ¿Por qué? Y no hacer los Squad Building Challenge, muy importante también ¿Por qué? Porque los jugadores van a estar muy caros y no van a bajar Y me vais a decir, ¿cómo que no van a bajar? Si van a seguir saliendo muchos y muchos ¿Por qué? Porque todo el mundo va a querer comprarlos gracias al comunicado que acaba de hacer EA La verdad, van a estar dopados, aquí estabais viendo ya el equipo inicial, el banquillo y tal Con las stats que tienen normales, bueno les han subido un poco Pero la chetada va a ser después del comunicado que os voy a enseñar a continuación Aquí lo estamos viendo, que desde el 21 al 28 los 23 jugadores van a estar en sobres O sea, desde hoy hasta el 28 van a estar en sobres Así que hasta el día 28 que van a dejar de estar en sobres Los Squad Building Challenge van a seguir estando un par de semanas o así Pero desde el 21 al 28 van a estar en sobres ¿Qué pasa el día 28 que es cuando dejan de salir en sobres? Pues que los chetan una bufada tremenda de 3 días Y durante esos 3 días, o sea, desde el 28 hasta el día 1 coincide justo con Food Champions Así que ese fin de semana los que tengan una extremada burrada de monedas Van a poderse hacer equipos pues casi imparables ¿Por qué imparables? A ver, a mí esto me parece injusto Me parece cargarse el puto juego Aunque solo sea una chetada de 3 días Es querer dinero y dinero, dinero, dinero y más dinero Decidme qué os parece a vosotros todo esto de las cartas especiales de Halloween A mí me parece bastante, bastante lamentable, la verdad Me parecería bien si no lo hicieran lo de las chetadas A ver, que sí, que pueden sacar cartas de Halloween Sin ningún criterio No tienen ningún criterio Han puesto cartas pues por poner cartas De hecho, ahora mismo si os queréis hacer, yo que sé La carta más valida de estas, igual vale ciento y pico mil monedas Y por un Mario Gaspar, que veis las stats que tiene el Mario Gaspar ese que ganas Pues es puta mierda, por así decirlo Las stats que tiene para 100k no las valen ni de coña Y los demás pues se os va de las manos los precios que os salen O sea, no merece para nada la pena la squad building challenge Pero mirad las stats que se les quedan cuando hagan el buffo La foto que la he conseguido sacar Por ejemplo, Pantilimon 94 de Daivin 96 de Reflejos 85, o sea, todos son media 90 o más Héctor Bellerín, 99 de ritmo 82 de defensa, 91 de físico Pira, que burrada Mertesacker con 80 de ritmo Filipe Luis de 93 Un Douglas Costa de 93 Un Payet de 95 Pirlo de 90 de media Müller de 96 Salah de 93 Un Balotelli de 93 de media Un Lukaku de 94 Y estamos hablando también de un Mandzukic Con 94 de ritmo Con lo que mide, con lo bien que irá de cabeza O sea, esa jornada de FUT Champions Va a ser asquerosa ¿Y por qué digo que va a ser asquerosa? Porque, joder La gente que tengan muchísimas, muchísimas monedas Va a poder dar mucho asco con estos equipos Y la gente pues que no tenga tantas monedas o tal Pues va a tener que sufrir Pero muchísimo Esto es como si hubiera leyendas ahora mismo O sea, como si hubiera más cartas leyendas de las que ya hay Vale que solo sea 3 días Lo del boosting solo va a durar 3 días Pero es que coincide en un fin de semana En el que va a haber FUT Champions Y va a dar muchísimo asco jugar FUT Champions ese fin de semana Yo ya os adelanto que ese fin de semana no jugaré FUT Champions No merece la pena Y mirad las stats que tienen todos O sea, es que es una puta burrada O sea, ese Emremor Mirad las putísimas stats que tiene Para ser jugador de bronce O sea, que cojones me estás contando O sea, mirad que puta burrada de cartas O sea, tremendo No se sabe por qué las han sacado O sea, en plan Yo que sé Por qué han sacado a Fellaini O por qué han sacado a Opara O por qué han sacado a Ziyech No, no lo han dicho No se sabe O sea, se la han sacado Porque le salió de los juegos Y la verdad es que a mí esto no me mola No me mola nada Que lo de que las buffen justo un fin de semana Las pueden buffar entre semana Pero es que para un FUT Champions Va a dar mucho asco Ver a gente con estas cartazas Y van a estar caras las cartas Hasta ese fin de semana Luego a partir del día 1 Vuelven a las stats que tenían antes O sea, un poco más dopadas Porque son como si fueran ifs Pero tampoco extra dopadas Las cartas de a su media normal Y ya van a bajar el precio Entonces, cuando todo el mundo Las esté vendiendo Porque ya el precio va a ir bajando Ahí es cuando si queréis hacer Los Squad Builder Challenge Hacerlos, chicos Así que nada Os traigo este vídeo Más que nada Para ayudaros a vosotros Por si estabais pensando Cuando haceroslo, chicos Así que si de verdad Valoráis todo esto Todo que Suba todos estos vídeos Aunque no vayan los servidores Y yo me joda Sin poder hacer nada Ahora con los servidores Por lo menos No lo iba a hacer igual Porque no están Así que si valoráis Que saque todos estos vídeos Para ayudaros y demás, chicos Os agradecería muchísimo Que dejarais vuestro like Que os suscribierais Si todavía no lo estáis y demás Y nosotros nos vemos en más vídeos, chavales Adiós